Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy contento, la verdad que muy contento porque con este grupo somos nuevitos, más allá de la trayectoria que tenemos todos, porque ellos son músicos de hace muchísimos años. Yo estuve más de 10 años con un conjunto de chamamés de acá General de ESA, que se llamaba el conjunto chamamésero Ibra, después porque lamentablemente se nos fue físicamente el acordeonista, se desarmó el conjunto, pero lo volvimos a armar con dos más de los integrantes que estábamos. Así que estamos muy contentos. Es más, nosotros en otras oportunidades, creo que en dos oportunidades, Fabián, ya hemos estado participando en la fiesta de las colectividades en sus comienzos. En sus comienzos, la fiesta de las colectividades. Cuando era regional o zonal, ahora es provincial. Claro, qué bueno, ¿no? ¿Cómo lo toman personal a esto? Vos, que ya como dijiste tenés una trayectoria en el escenario, Robert, pero ¿cómo lo tomás a esto? Y algo nuevo, algo nuevo porque me acuerdo patente cuando me llamó el Tano diciendo vamos a armar el chamamés. No hice nunca el Tano chamamés. No se notó, ¿eh? Y era cuestión de ponerse. Uno porque nunca, yo no me había puesto, pero hice Tano, dale, adelante, vamos. Así que bueno. Tienen dos. Lo agarramos y salió, salió. Y la gente gustó mucho. Algo distinto, una música alegre y distinta. Y bueno, y después llame a mi viejo, lo hago. Papá, que está, Miguel, que tiene, ahora le voy a preguntar a Miguel porque también tiene años y está muy emocionado. Y la verdad me sorprendió, me sorprendió, o sea, segundo puesto porque somos un grupo nuevo y... ¿Les toca nada más y nada menos que grabar un tema? ¿Ya tienen elegido el temita? No, pero ya lo vamos a elegir, eso, lo vamos a elegir. Bueno, Fabián, también integrante de la banda, a lo personal, ¿cómo tomas esto? Bueno, la verdad, para mí es algo muy lindo estar compartiendo el escenario, como siempre a veces lo digo, con mi hijo y con mi nieto. Y bueno, un amigo de la vida, con Néstor, que hemos estado también, como lo decía él, hemos estado con el conjunto Ibera, en posibilidad de estar viajando a distintos escenarios. Cuando, como lo decía él también, se hacen las peñas de la amistad, todos nosotros ya en ese momento estábamos con ese grupo. Bueno, y fueron pasando muchos grupos y bueno, yo acá estoy, también con mi amigo acá, también. Miguel, años, años, por fin puedo hacer tu vida, viste que me hinchaba, hacerme una entrevista, hacerme una entrevista, me decías, por fin. Tengo una alegría muy grande de integrar con ellos, porque hemos juntado la experiencia que somos los mayorcitos con la juventud. Y esto se ha formado algo muy lindo, que nosotros no lo esperamos. El 9 de julio, ahora un mes y medio, un mes y 20 días. Y bueno, ya soy sabrina de los vecindarios, no hace falta que me presente. Y hace 45 años que estoy en el escenario. Sí, él también, él también. Él es viejo, Fabián Sáenz. Igual. Qué más de hacerle gracias al público por haberlo apoyado ahí al jurado. Y ahora seguir, a continuar, esto no para, esto sigue. Nunca aún para, nunca aún para, ¿por qué aún para? ¿Siguemos? Aprovecho la oportunidad para agradecer a la comisión que nos invitó. ¿Ustedes se inscribieron o lo llamaron? No, se inscribió Roberto, pero hubo una persona que, bueno, nos dijo que tratemos de estar porque le gustaba mucho, ellos veían lo que hacía el público, a la gente le gusta hacer música. Así que bueno, yo en realidad no quería venir, pero Roberto me dijo que vinéramos y esa persona que está muy allegada nos dijo que estuviéramos, así que después estamos. Quiero aprovechar para agradecerle a todos y principalmente a los medios que están siempre. ¿Quién hace el sapucay? ¿Lo haces vos? Yo cuando estaba con el conjunto, sí, pero ya no lo hago. Haceme un sapucay para terminar. No, no, no. Haceme un sapucay, por favor. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva!